Hablar de los paisajes es hablar casi de la tierra de Ñuble, es allí donde nos iniciamos a buscar la forma, el color. Todo movimiento de la naturaleza nos lleva a encontrar la estructura de una obra, llamémosla así, con un poco de pretensión. Pero observar y estructurar una pintura significa envolver en la retina esa forma, hacerla propia y llevarla a la tela. Yo diría que es el hacer del pintor, no es la fotografía de lo que está mirando, está sintiendo lo que el paisaje le dice, lo que la forma del árbol le está transmitiendo, lo que el color ilumina su iris, lo que la forma abanica su rostro. Así está aglutinando en la paleta la masa de pintura que irá directa a la tela. Así el pintor va plasmando su obra. No es solamente llevar la forma y el color. No. Como yo la siento, como yo quisiera que fuese, según la luz del día, según el viento que corre, según el color de la tierra mojada o seca, el pasto seco o verde. Y si está verde y lo quiero seco, lo pintaré seco. Así se plasma una obra. No es una copia de la naturaleza. Por eso se encontraran allí colores que no son iguales a los que usted conoció, a los que usted vio. Pero yo los vi en mi interior, en mi paleta y en mi tela.